La última, la última partida chicos, la última partida, la última partida o las dos últimas partidas quizás, dependiendo de cómo nos vaya, a ver. Ah, Frostgamer dice quiero entrar pero no te tengo agregada, es que tengo un problema ahora, ahora no puedo agregar a más gente, está todo ocupado. Pero después a futuro quiero agregar a más gente, voy a tener que borrar a algunos chicos y me va a partir el corazón, de penita. Vamos a hacer estas partiditas, vamos a hacer otra de nuevo de torreón porque estaba como que ganamos porque eran menos. Ponte un Dinamo Cass, no, así no gano. No, 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 no. Vamos, vamos, entonces me toca jugar con Anto, Anto en torreón, vamos, y también con Leysia y Mats Anoscar. Vamos, vamos, equipo Calabaza a ver si podemos seguir ganando. Ah, no, Diego, fachero, facherito, haz, haz, canjelo de escoger mi arma, wow. ¿Esos son hartos puntos o no? Oh, ya, ¿qué arma quieres entonces, rodillo? Ya, dime, 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 rodillo. Oh, ¿cuál arma era la que querías? A ver, a ver. El Dinamo, ay, ¿y lo tengo? Ni siquiera sé si lo tengo. Ay, no, voy a sufrir mucho. Calabaza, esta es una derrota, lo siento, discúlpenme. Creo que tengo el rodillo Dinamo, a ver, esperen, no, este es el carbono. Este o no, el pro o no. Este, ¿verdad? El de la bomba genializante. Ya, el de la bomba. Ay, no, voy a morir. Voy a morir, voy a morir. No. Ya, rodillo, rodillo. Ay, no. Bueno, ya, Tiago es una excelente forma para terminar el directo, la verdad. Y Ney había canjeado un más uno de suerte. Muchas gracias, chicos. Suerte, calaveras. No es suerte para mí. Rodillo, no, voy a morir. Ya, esto, perdónenme, chicos, calabaza, por favor, confío en ustedes, porque yo no sé usar esto. Yo no sé usar esto. Ay, está lento, no. Voy a usar más que nada mi... La... La bola genializante, yo creo. Ay, qué difícil usar esto. No, me mató Yusai. Perdónenme, chicos, voy a estar haciendo literal cero. Cero, cero con esta arma. Antes, cuando recién inicié jugar Splatoon, jugaba harto con el rodillo básico. Porque era pintar en territorial, entonces era como divertido. Ah, maté a alguien, maté a Naito. Era como divertido usar el rodillo en territorial o no, pero luego, ya cuando pasa competitivo, es como que dejé de usar el rodillo. Y, por supuesto, que este rodillo, el pro, uff, no lo uso nunca. Vamos, equipo, confío en ustedes. Hay que como que planificar aquí, ¿o no? Cuando intento matar con alguien con el rodillo, tengo que planificar bien. ¿Dónde están? Para dirigirme para esa zona, o si no, no mato a nadie. Ay, qué difícil, aquí no veo nada con ese árbol. Maté a Naito de nuevo. Naito, discúlpame, pero creo que he logrado matarte bastante con mi rodillo. Rollito de canelita dice, pero ahora mis puntos corren peligro. ¿Por qué no alcancé a leer todo? ¿Quieres canjear también tú uno de armas? No, por favor, no canjeen más armas. Ay, no tengo tinta. Ay, no, esto es terrible. Yisagi con su devastador. Uff, no tengo nada que hacer contra ese devastador. Tiago Pachero Pacherito dice, sorry calabazas, pero lo tenía que hacer. Miren, llevamos... No hemos avanzado la torre ni un poquito. No mato a nadie con esto. No, no. No alcanzo ni a lanzar la tinta. Ay, qué difícil. Gente, algunos de ustedes... Miren, en el otro equipo hay un rodillo que de seguro lo hace mejor que yo. Sí, miren aquí este. Miren, me mató de inmediato. Lucito, ¿cómo puedes usarlo tan bien? No, hemos perdido. Ya, en esta partida yo conté como desconectada, la verdad. Ay, Dios mío, qué risa. Me gustó, me gustó. Para utilizarlo, al menos. El rollito de canela dice, acabas de cumplir mi sueño, que Cass use rodillo. Uff. Igual mate, eh. Mate, o sea, dos de esas kills es Naito. Mate dos veces a Naito y la otra no sé. Naito dice, jaja, me encontraba siempre con tus rodillos. Sí, no sé cómo. Hagamos una última, chicos. Hagamos una última batalla. Tiago Pachero dice, Cass, ahora serás main rodillo. Main rodillo. No, nunca, nunca, nunca. Hagamos una última, chicos. Una última que quizás que sea Almeja, ¿o no? Asalto a Almeja. Para finalizar. Bastard de terror, asalto a Almeja como última. Sí. Y yo creo que voy a seguir usando el rodillo, chicos. Porque... 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 Tiago fue el primero en canjear eso. Y creo que son bastantes puntos. No me acuerdo cuánto lo dejé. Pero creo que voy a hacerlo. Vamos a probar. Voy a estar con rodillo en esta última partida. Ya, para conmemorar la última partida de este Flatfest. ¿Lo viste? Cuando intenté buscarlo, los rodillos estaban al fondo de mi lista. Casi que no los he usado. Rollito de canelito dice, evil cast main rodillo. No. Chicos, la última batalla. La última. La última. Así que... Vamos a disfrutarla. ¿Ya? Carlos Yu dice, no te preocupes por la demora. Al final todo salió bien. Al menos en mi internet creo que anda bastante bien. De momento. Y aquí vamos con rodillo, chicos. Yusagi, confiamos en ti y en tu rapidez. Como brocha, por favor. Para que puedas recolectar muchas almejas. Voy aquí. Estar aquí como de protectora, yo creo. ¿Eh? Viene por el otro lado. Ese... Ese Patrice. Por el otro lado. Primera vez que veo un... Un... Un ataque... Una técnica así. Ay, no. Nuestra brocha se ha caído. Oh, no. En la última partida estamos en desventaja. No. Bueno, lo intentaremos. Mira, aquí viene de nuevo. ¡Ah! No puedo hacer nada contra Patricio. Creo que esta última batalla va a ser una derrota. Una derrota total. Derrota total. No puedo matar a nadie. Soy un fracaso con los rodillos. Pero bueno. No, chicos. Vamos a proteger. A proteger y hacerlo esto un poco más largo. Porque de seguro van a ganar. Pero hacerlo un poco más largo. ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡No más! ¡No más! Voy a intentar tomarlo. Y voy a ir para acá. No lo logré. ¡Ah! Muerta. No puedo matar a nadie. Y cuando yo me enfrento a estos rodillos pro. Me matan de una forma. Uy, vamos a perder. Estamos perdiendo. Perdimos. Perdimos, perdimos. Ney con su más uno de suerte a todos. Pero no. No funcionó. Difícil, difícil. Ya, chicos. Esta era la última partida. De todas formas. Fue un poco dispareja. Pero no. Es la última. Sí, éramos menos. Bueno, se nos cayó Yusagi con su brocha. Que yo tenía mucha confianza en ella. De que ella iba a estar recolectando las almejas. Pero no. Se nos cayó. Bueno, chicos. Ya esta fue la última. Ya. Así que ahora vamos a terminar. Ya hemos jugado bastante. Pero se pasó muy, muy bien. Anto dice. ¡Qué asco de partida! Sí. ¡Uh! Asalto almejas y más encima disparejos. ¡Sí! ¡Suscríbete!